Bien amigos, aquí estamos llegando ya al veaje En el peaje de la misma vía Salitre Buenos días Hemos pasado el peaje Tenemos el papelito de pago Ahí está Este papelito te sirve caso que te quede botado por acá La grúa te auxilia hasta donde te conviene que es la vía Socorondo Hasta ahí te dejan O sea, te sacan del apuro Entonces vamos a guardar el papelito Como les decía hace un momento Que lo conserven hacia izquierda y derecha Como esta azul de agua Andes No 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 Gracias por ver el video 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 Vamos en una isla Porque tenemos agua de ambos lados Y las casitas están listas con agua Wow Dave Gracias por ver el video la segunda vía va muy rápido no es doble carril, se puede decir 100%, un 50% de doble carril, o sea me explico, de una sola calle sacan dos, pero sin embargo van pero muy rápido, nosotros vamos a duras penas a 50 km por hora. Gracias por ver el video.